Artur Pjanic, Pjanic Artur. El cambio de la controversia. ¿Gana el Barça? ¿Pierde? Vamos a analizarlo. Ah, y atención a la opinión que escucharemos. Lo primero que querría decir es mi opinión personal acerca de este cambio. Si bien es cierto que Pjanic es un auténtico jugadorazo, que es un valor seguro, creo que el Barça pierde más que gana con este cambio. Porque tengo que reconocer que Artur es una debilidad mía. Y creo que es una debilidad para todos los que hemos estado educados, hemos sido educados en el fútbol asociativo, en el tipo de fútbol Barça. Porque el brasileño domina todos los aspectos necesarios y vitales para ello. Como mirar antes de recibir, perfilarse bien, conservar siempre el balón, priorizar un buen pase. Así que, si bien es cierto, repito, que Artur todavía no había explotado, no había dado su nivel potencial que se esperaba de él, también es cierto que es muy joven y que tampoco llevaba tanto tiempo. Y luego el tema de la edad. Me parece que no es un tema menor. Cuando un equipo ha ganado tanto como el Barça, lo normal es que muera de éxito y que, por lo tanto, llegue con la columna vertebral a una edad muy avanzada y manteniéndose en el equipo. Es lo que le está pasando al Barça. Con lo cual, el Barça, teniendo esa columna vertebral a edad tan avanzada y que está rindiendo tanto, tiene que intentar suplir esta parte de equilibrar la plantilla con jugadores de segunda línea, con jugadores que tengan una edad en una fase de su carrera mucha más productiva o que le queden muchos años por delante. Pjanic tiene 30 años, prácticamente 31, y por tanto, vendrá a reforzar esa parte más avanzada de la plantilla. Con lo cual, el grueso en edad avanzada de esta plantilla va a ser muy alto y con la marcha de Artur se va a reducir este bagaje del grueso de plantilla que podría estar en una edad que, como los Ter Stegen de Jong, está en una edad muy buena para rendir. Con lo cual, yo me hubiera quedado Artur. Dicho esto, lo que llega es muy, pero que muy potente. Así que vamos a analizar a Pjanic y vamos a analizar qué gana y qué pierde el Barça. Lo primero que hay que hacer es definir a Pjanic, porque Pjanic estamos hablando de un 4 puro, un 4 en el sistema de la Juventus, en el 4-3-3, pero es un 4 que se ha convertido porque antes, en sus inicios, jugaba como media punta. En el Olympique de Lyon jugaba más avanzado, jugaba media punta, incluso en la Roma había ocupado estas posiciones. De hecho, se da a conocer en el 2010, en aquel Madrid 1, Olympique de Lyon 1, donde él marca el gol que da la clasificación al Olympique. Por lo tanto, Pjanic se ha reconvertido, es un caso más que podríamos equiparar a Rakitic, por ejemplo. Ha pasado de arriba a una posición más retrasada y se ha reconvertido con éxito porque su balance es muy fiable, no todo el mundo lo consigue, con lo cual ya dice mucho de este futbolista. Un futbolista que puede actuar en cualquiera de las tres posiciones del medio del campo, si bien es cierto que ahora lo está haciendo en una posición más retrasada. Vamos a analizar a uno y a otro en función de varias cosas. En primer lugar, tipo de juego. Yo diría que Artur es superior en la primera fase de campo y Pjanic a día de hoy lo es en la parte avanzada del campo. Es decir, Artur es un futbolista mucho más preparado para asegurar un pase en salida, para asumir presiones del rival, para superar presiones del rival, para que cualquier compañero en aprietos le pueda encontrar, pueda proteger el balón y pueda girarse y dar continuidad. En eso es muy muy fiable, asegura un 92% de fiabilidad total de pases, pero es que en campo propio está en un 90%, con lo cual es prácticamente darle un balón a Artur es estar seguro de que se va a seguir la progresión de la jugada. Pjanic no tanto, pero Pjanic tiene mejor selección de pases, seguramente una cosa que ha aprendido con los años. Es decir, él diferencia mucho lo que es campo propio de que es campo contrario y lo vemos en sus datos, juega muy fácil en campo propio, no da tantas salidas como pueda dar Artur, pero en campo contrario lo prueba más, arriesga más. Y lo vemos en su fiabilidad de pase, lo cual es 94% en campo propio, muy alta, pero es que tampoco arriesga mucho, baja hasta el 84% en campo contrario, así como con Artur se mantiene más estable, con Pjanic se mantiene, hay mucha diferencia precisamente por eso. Vamos a la tipología de pases, porque así como Artur es un jugador que le gusta más jugar en corto, es de asociación corta, prácticamente el 97% de sus pases van en corto, Pjanic lo hace mucho más en largo, más del 5% de sus pases van en largo, además es muy muy bueno en eso, es muy bueno en el cambio de orientación, lo puede hacer a cualquiera de los dos lados, tiene una visión más panorámica del juego y además lo puede hacer con derecha o con izquierda, realmente el Bosnio es muy muy bueno en eso, es más panorámico, como digo, y ya Artur es más de asociación corto. Los dos tienen muchísima continuidad en el juego, eso que decimos de dar el pase y ofrecerse inmediatamente para dar soluciones a su compañero. Realmente Artur está jugando menos minutos de media que Pjanic, que asegura 79 minutos por partida de media, en cambio Artur está en los 59, pero los dos tocan mucho balón, dan muchos pases, completan muchísimos pases. Si hablamos de continuidad, quizá ligeramente es Artur quien tiene un porcentaje de continuidad más alto de balón, porque prácticamente toca un balón cada minuto de juego y Pjanic está un poco por debajo, pero los dos son muy buenos en eso. Vamos al pucho ofensivo, a la parte, como decíamos, final de campo, y hemos avanzado que Pjanic ahí es superior, a día de hoy sí, es cierto, y Artur tiene la etiqueta de que es demasiado conservador, y es cierto en ciertos momentos, pero no tanto como se prevé. Pjanic tiene más disparo, seguramente esto lo viene aprendiendo de su etapa de media punta, promedia 1,1 disparos por encuentro, mientras que Artur está en los 0,5. Eso sí, los de Pjanic van menos a portería que los de Artur. También Pjanic tiene su cuota de pases claves ligeramente más alta, está también en 1,1, mientras Artur está en 0,6, tiene que ganar, pero tampoco es un goleador Pjanic. Este año está promediando, o ha promediado de momento, 3 goles, 2 asistencias, y Artur está en 3 goles, 4 asistencias, con lo cual aquí hay igualdad, aunque Pjanic creo que es superior. Defensivamente muy parecidos, ni uno ni el otro son jugadores defensivamente extraordinarios, pero sí son rocosos. Cuando van a la presión van bien, van con determinación y pueden robar. Pjanic tiene mucha capacidad para defender hacia delante, para saltar entre líneas a cualquier jugador rival que pueda ir. Y Artur también es rocoso, más de lo que la gente se piensa. Es uno de los futbolistas de la liga que gana más duelos. Está entre los cinco primeros, así que cuando van, van con determinación. Y luego, por último, la curva de rendimiento. El Barça gana experiencia, es evidente, con Pjanic. Gana minutos, gana piernas, porque Artur ha tenido la deficiencia física. Pero también hay que decir que Pjanic cada vez es un jugador más conservador. Sus ratios de disparos de fiabilidad de pase son inferiores. O sea, son de menos riesgo de lo que veíamos en Olympique de Lyon, por ejemplo. Y Artur, a priori, tiene que mejorar todo ello. Es decir, la curva de rendimiento. Será difícil que Pjanic veamos una versión mejor o igual de la que hemos visto estos años, que es muy, muy buena. Pero sí que puede ser muy factible y que veamos un Artur mejor. Es decir, para mí, Pjanic es probablemente a día de hoy un jugador más hecho. Pero Artur es un jugador con mayor carga de fútbol Barça. Como siempre, habrá opiniones para todos, pero el tiempo es el que dictará sentencia. Ah, y antes de acabar, vamos a escuchar lo que piensa este jugador muy autorizado. Bueno, os voy a dar mi punto de vista sobre lo que puede aportar Miralem Pjanic al FC Barcelona. No voy a entrar en el tema del intercambio con Artur, de quién sale ganando, quién sale perdiendo. Sino más bien voy a dilucidar lo que puede traer Pjanic al equipo culé. Bueno, entre otras muchas cosas, es un jugador de muchísima calidad, de carácter, de jerarquía. Medio centro-pivote defensivo en sus últimas temporadas en la Juventus de Turín. Aunque él nace número 8. Nace un interior dinámico, con llegada al área. Sus números de goles y asistencias en sus años en Lyon y en la Roma eran buenísimos. Su entendimiento con una leyenda, con Francesco Totti en el equipo capitalino, le dio muchas alegrías a la afición romanista. Por lo tanto, estoy seguro que se va a entender a la perfección con jugadores de la talla de Luis Suárez, Antoine Griezmann o Leo Messi. ¿Qué tiene Pjanic, que a mí me gusta mucho y que carecen algunos de los mediocentros culés? Es vertical. Su primera idea en cuanto recibe la pelota, en cuanto la recupera, es mirar hacia adelante. Crear superioridad en ataque. Por lo tanto, no os extrañéis cuando reciba el balón. Y su primera idea será la de mirar un desmarque en profundidad de uno de los jugadores de ataque del Barcelona. Aunque no tiene ningún problema en jugarse esos pases entre líneas que tanto le gusta a Leo. Recibir balones en esos espacios en los que se puede girar y puede ser determinante. Eso desahogaría mucho el juego culé, evitaría que Leo tenga que retroceder muchas veces y ser el que vince la jugada. Y además, es un jugador que no solo tiene juego combinativo, sino que tiene un pase largo excepcional. Si a eso le sumas, que a balón parado es un especialista, tanto cornes, faltas laterales y faltas frontales, tenemos un jugador completo, con números muy buenos durante sus temporadas en Italia. Su peor temporada a nivel de números es la actual y tiene experiencia a nivel europeo. Por lo tanto, creo que es un fichaje que va a aportar mucho y le esperamos con los brazos abiertos en Barcelona. Pues bien, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, suscribiros, darle al like. Necesitamos crecer, estamos empezando. Y si os gusta, uniros al club, uniros al canal. ¡Gracias!